Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va, y guíales mi señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor, escucha aquel que clama su perdón, solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro polvo de corazón.